Este es un anuncio de Sharon Angle. Esta es Sharon Angle negándole a un grupo de estudiantes hispanos que sus anuncios insinúan que somos todos criminales. I'm not sure that those are Latinos in that commercial. Esta es Sharon engañando a nuestros hijos. I don't know that all of you are Latino. Some of you look a little more Asian to me. Y este es el lugar donde puedes responderle a Sharon Angle. Soy Harry Reid. I approve. Este mensaje. I approve.